La presencia de la imagen de la Santísima Virgen del Quinche está enmarcada dentro del año jubilar por los 150 años de vida eclesiástica. Porque recibiremos la imagen de Nuestra Señora del Quinche tan venerada por nuestro pueblo en ocasión del año jubilar que estamos celebrando. Estará en medio de su gente dentro del ambiente litúrgico de la resurrección del Señor. En el centro, en la culminación de la octava de Pascua y la acogeremos como hijos a su madre que viene para confirmarnos en la fe, con su fe. De esta forma la iglesia particular de Ibarra vive este llamado misionero. Es una perspectiva misionera. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esto es el lema de estos meses, es el lema de nuestro camino. La programación está definida el próximo 14 de abril desde las 5 de la mañana. Se abrirá el camino que de Pinsaqui llevará al puente de Río Ambi donde se encuentra una gruta a la Santísima Virgen. A las 7 horas desde el río Ambi, en Cotacachi, parte la peregrinación. Empezará una peregrinación hasta el Estadio Francisco Espinosa, siempre en Cotacachi. Y desde el Cajas, a las 9 de la mañana, la Sagrada Imagen llegará hasta Cotacachi. Llegará al estadio donde ya estaremos listos para acogerla después de un momento de animación y de oración en la que podremos acercarnos también al Sacramento de la Reconciliación. Llegará al estadio para empezar a las 10 y media la solemne celebración eucarística. En la tarde habrá una misa especial. 15 horas 30, 16 horas, se celebrará una nueva eucaristía. Esta vez es dedicada especialmente a los enfermos. Esta actividad está unida al deseo del Santo Padre en la proclamación del Año de la Fe. Oficialmente empezará en octubre de este año, pero que para nosotros, de alguna manera, ya ha empezado a prepararse desde el comienzo de nuestro año jubilar. Otro evento que tendremos para prepararnos adecuadamente será el Congreso Eucarístico del mes de septiembre. Por lo tanto, la visita de la imagen a la Virgen del Quinche, patrona del Ecuador, constituye una fiesta de manifestación de fe. Porque toda nuestra vida, ¿qué otra cosa es sino repetir el sí de María y generar la presencia de Cristo en el mundo con nuestro testimonio? Germánico Huamán Prisma, Informativo.